Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del destacamento militar norte, el 11 de febrero de 2024, participó en reunión con autoridades regionales con el objetivo de coordinar acciones en apoyo al Consejo Supremo Electoral de cara a las elecciones regionales 2024, a desarrollarse el 3 de marzo de 2024. Asimismo, el 12 y 13 de febrero de 2024, se realizó reconocimiento del terreno circundante al nuevo hospital regional Nuevo Amanecer, donde participará en jornada de reforestación, en coordinación con la delegación del Instituto Nacional Forestal y la Bluefields Indian and Caribbean University, BICU. En el municipio de Puerto Cabezas, región autónoma de la Costa Caribe Norte. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.